Bueno, Carlota dirá, no contaban con mi astucia, como decía Alicia del País de la Maravilla, qué cuadro más bonito, lo he impresionado, es una alumna muy ventajada, que se nota aquí sus cualidades artísticas. Carlota, felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, Elena. Cuéntanos por qué elegiste este trabajo y si estás contenta con la resolución. Bueno, pues realmente estoy contenta y principalmente lo elegí porque se parece a Alicia y realmente me gusta mucho esa historia y por eso la elegí. Uno de las, el profesor ha contado, pues que teníais el trabajo, era pues hacer una copia de lo que había en el museo, ¿no? Y entre todos, pues era este, ¿no? Y estás contenta, o sea, ya que ves tu obra aquí ya puesta, ¿te sientes satisfecha? ¿Cómo te sientes al verla? Pues me siento realmente feliz porque no sabía que iba a quedar tan bien, la verdad. Y bueno, me ha hecho que haga una copia, pero yo le he puesto mi pequeño toque. Tu toque personal. ¿Y ya estás trabajando en otra obra, Carlota? Sí, ya estoy haciendo otra y es un autorretrato mío. ¿Es difícil los autorretratos, no? Bueno, realmente es difícil, pero con la ayuda de Luis estoy haciéndolo. ¿Qué has utilizado? ¿Oleo sobre acuarela o qué has utilizado? Óleo. Óleo. Y luego ya, posteriormente, pegué la foto y así lo hice. Felicidades, Carlota, que te veamos exponiendo mucho, sobre todo aquí en Marbella, para que podamos disfrutar de tu arte. Enhorabuena, eres una artista, Carlota. Muchas gracias, Elena. Bueno, tengo que felicitar también a la madre del artista, ya que ella ha sido la creadora del artista, así que con lo cual, otra obra de arte suya. ¿Qué tal? Hola, felicidades, ¿eh? Que hija más artista. Hola, Elena, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad que estoy muy emocionada, porque ella lleva desde muy pequeña, que es muy aficionada a la pintura. Y lleva un año con el profesor y la verdad que he avanzado mucho y yo la veo ya muy profesional. Estoy esperando a ver si retira a la madre de trabajar. ¿Eres crítica con tus hijos, Lola, sobre todo ahora que hablamos del artista? ¿Eres crítica con ello? ¿Le dice que, bueno, pues le falta esto, le falta lo otro? ¿Das tu opinión sincera de sus obras o no? ¿Como hija piensa que todo está bien? No, lo que pasa es que ella no muestra sus cuadros prácticamente hasta que no están terminados, con lo cual, ya cuando están terminados, poco tienes que decir. Pero para los años que tiene, que solo tiene 13 años, yo creo que la verdad está muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido? Cuando lo has visto ya aquí colocado con todos los demás, de todos los artistas, ¿qué te ha parecido? ¿Te has emocionado? Es que no me había dejado verlo en casa. Era la primera vez que lo veía. Pues la verdad que sí, me he emocionado mucho. ¿Alguno más que te haya llamado la atención de los cuadros que has visto de los demás alumnos? Bueno, la verdad que son todos fabulosos y además con gente muy jovencita y gente muy mayor y yo creo que eso tiene mucho mérito. Ya mismo lo vemos todos en Quinta Avenida, después, cuando termine la exposición de Rojo... Eso sabe Luis que cuando quiera ahí tiene un hueco para poner una exposición. Muchas gracias. A ti Elena, gracias.